¿Qué tal? Buen día, esto es Highlights News Media y nos encontramos aquí con nuestra amiga Xolot Orozco Hola, ¿qué tal? Su nombre es Náhuatl, muy padrísimo, la verdad que me quedé impresionado Y estamos aquí en la feria de... Estamos aquí en el décimo encuentro de arte mexicano en la biblioteca Lerro de Tejada, en la calle de El Salvador exactamente frente a la papelería Gang Es un lugar muy, muy, muy hermoso en pleno centro histórico Este bazar es maravilloso porque está especializado en muertos El 90% de sus productos es sobre la muerte Ya saben ustedes que hemos adorado a la muerte desde nuestros abuelos Y por ejemplo aquí tenemos figuras de barro Tenemos Xolo Escuincles que son quienes nos llevan al Mictlán cuando morimos Y nuestras compañeras de... Fuertes Del Estado de México, de Santa María Fajal ¿Cómo se llama tu marca? Tecuani De Tecuani De Tecuani Tienen toda esta serie de productos en barro elaborados por ellos Son una cooperativa y un colectivo como ustedes prefieran llamar Ah ok Gracias amiga Esto es un compañero que viene de nuestro compañero Noé Que viene llegando Que viene llegando Que viene llegando Que viene de Xochimilco Desde allá Por eso llego tarde ¿Cómo te llamas amigo? Bueno mi nombre es Noé López Soy artesano en cera Ok Un poco de joyería urbana Y trabajamos las tradiciones de nuestro país Ahora si que les cantamos la cultura ¿No? Mediante nuestras artesanías Ok Que padre ¿Dónde te pueden localizar? ¿Encontrar alguna red social? Algún... Este... Mira que ahorita en algunos eventos institucionales Más que nada Ok Perfecto Bueno pues caminamos hacia este lado de acá ¿No? Y vemos... Bueno vamos a dar la vuelta Que nos sigan mostrando aquí Para disfrutar Este lugar que está pequeño Pero está muy lindo la verdad Este es el puesto de Micho Artesanías Aquí trabajamos la madera calada Con infrustación Es pintura No es ni sublimación Ni grabado O sea... Esto se pinta Se cala Todo está hecho a mano Somos Micho Artesanías Estamos en Facebook Y... Trabajamos varias técnicas También trabajamos La joyería urbana Que es el alambre de alpaca O plata En algunos casos Bordados Tejidos Perfecto Bueno... Y aquí tenemos a Clalli Que tiene una variedad de productos en barro Barro esmaltado Pintado Pintado a mano Con pincel Es maravilloso Increíble ¿Verdad? Increíble ¿Alguna red social amiga? Es este... Clalli Barro Ok... Perfecto Bueno ya saben dónde buscarla Vamos... Y bueno... Aquí estamos con Kakarachi Que él viene de... De Veracruz... De Puebla De... ¿Dónde viene? De Quetzalán De Quetzalán De Quetzalán Ok... Único ¿No? Ahí trabaja maravilloso Aquí tenemos a Brije Que hace máscaras Hace... También mucha cartonería Espejos Máscaras Joyería Hace muchas cosas maravillosas Sus máscaras son muy coloridas Y pues todas son como de la mujer Ok... Perfecto... Vamos... Acá con nuestra amiga Acá tenemos a nuestra compañera cartonera también Ella es... La generación de cartoneros jóvenes Ok... Que vienen con diseños... Pero maravillosos Para conservar nuestra tradición ¿Verdad? Este diseño es hermoso Porque además... Se le quita... Tiene una máscara Entonces es... Mucho trabajo Wow... La gente cree que la cartonería es muy fácil Pero la verdad es que no Tiene mucho proceso Tiene mucho trabajo Y lo maravilloso de los cartoneros Es que sus diseños son únicos Y son exclusivos Ahorita vas a verlo Son varios puestos de cartonería Pero todos son completamente diferentes Aquí tenemos dulces de licor ¿Te acuerdas de las...? Bueno, tú eres muy joven Pero la verdad es que nosotros Si llegamos a tener estos dulces Como algo... Como sorpresa, ¿no? Las lagrimitas que tienen adentro Anís Las botellitas también Claro Son dulces muy, muy, muy tradicionales Y muy deliciosos Y aquí tenemos estos juguetes Enseñándolos Mira... Tradicionales, ¿no? Tradicionales, completamente Wow... Divertidos, ¿no? Sumamente divertidos, ¿no? Y que los hace La familia La compañera La compañera La vemos cosiéndolos Haciendo los acabados Acá cuando estamos... No... Completamente artesanal Completamente Bueno, ¿no? ¿Cómo se ha continuado? Gracias Lo que te decía Aquí hay otro tipo de artesanía Otro tipo de máscara Los diablitos Que son bien bonitos Bien simpáticos Están hermosos Sí, ¿no? Toda la cartonería Tiene su toque, ¿no? Cada artesano va teniendo Pues su toque personal Alguna red donde podamos encontrarte, amigo Alguna red social ¿Cómo se llama? Galería del arte En cartonería Perfecto Gracias Bueno, aquí tenemos unos churritos Que son completamente tradicionales La familia de ellos Los elaboran Con chile habanero Con chile piquín O sea, son... Tienen una serie de variedad De los churritos Completamente orgánico Completamente tradicional Alguna red social ¿Alguna red social Donde podamos encontrar Al compañero? ¿Alguna red social? No Bueno, por lo... Mientras estamos aquí Estamos acá Estamos acá Este... Y bueno, las velas Decoradas Que también Son de mucha tradición Sí Se repara Se repara Ah, y esto es una belleza Porque nuestra compañera Mira que belleza de trabajo O sea, ella trabaja mucho Lo... 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 Recicla Muchas cosas Y aparte Hace su cartonería Esto Está modelado No es de molde Esto está modelado a mano Wow Ella lo hace... Hace la pasta de papel Completamente ¿Tú? Y después lo modela ¿Alguna red social? Pues tengo aquí está mi tarjeta Nada más de... Qué bonito O sea, completamente arte Ella es María de Lourdes García Y su marca es Low Ok Les recomendamos mucho su trabajo Porque es muy delicado Muy bonito Muchas gracias Y bueno, aquí tenemos a la compañera También con sus tumbitas Bien originales El pan para las ofrendas Sí, ¿verdad? Sí Mira nada más Las muñecas también de este lado ¿Verdad? Mira qué trabajo tan delicado Voy a tomar esto Esto es filigrana de papel Ve nada más Qué maravilla Wow ¿Eso qué sería? Un nacimiento Este es un nacimiento De filigrana de papel Sí Y también tenemos la ofrenda Mira qué bonita Toda en filigrana Ok ¿No? Está hermosa Está preciosa Es un ingenio Está hecha a detalle Eso es lo que más me impresiona Sí Lo que más me agrada es que está hecha a detalle Pero además fíjate Como todo es filigrana Todos son rollitos de papel Que dan la forma de la figura que deseas darle, ¿no? El molcajet del Saumerio acá Sí Está impresionante Sí ¿Alguna red social amiga? ¿De qué? Red social donde te puedan seguir o encontrar Ah, muñecas juanitas ¿Muñecas juanitas? Mira también tengo los juguetes mexicanos Ok Wow Los juguetes tradicionales como son el trompo Es el valero Digo el valero Perdón, es que estaba viendo el trompo El trompo también Ahí está Wow Impresionante Precioso Me encanta Sí Solo papel Wow Trabajo el papel y el cartón Ok, bueno Gracias Y aquí tenemos a Sue Que mira sus cuadernos son de cartón calado y son cuadernos completamente artesanales también totalmente hechos a mano Perfecto Entonces te pueden encontrar Sue En Ideasec, ese es mi Facebook Ok Ahí podemos estar en contacto Perfecto, gracias que amable, que linda Y bueno aquí tenemos otro tipo de barro Y esto lo hace un compañero que trabaja, trabaja mucho los silbatos, las piezas como musicales Ocarinas Ocarinas ¿No se podría decir? Un poco Sí, son las ocarinas, son instrumentos musicales Ok En estilo prehispánico Perfecto O sea, desde donde, por decirlo, puede ser un sonido de jaguar o de algún pájaro No, sonido muy bien Este es el jaguar o de la muerte Ok Y una ocarina como esta sería algo parecido Wow Maravilloso Bueno, pues muchas gracias ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh... Bueno, sí que es este... En Facebook, ahí en Comisión de Mauri Ok No, abajo Perfecto Perfecto Muchas gracias Y bueno, aquí tenemos más cartonería de la generación joven que te platicaba Como sus diseños no son los clásicos de la Lupita o el sombrero romano que se usaba generalmente solo en cartonería, sino que ellos hacen lo que les gusta a sus héroes inclusive los llegan a hacer o toman algunas piezas populares de la tradición Me encanta Me encanta Y lo hacen en cartonería, esto es puro cartón y un cartón muy resistente, esta es cartonería tradicional, cien por ciento Conservar nuestras tradiciones, a todos los que nos vean, nos escuchen, difundan y también hay que conservar nuestras tradiciones ¿Verdad? ¿Algún lugar amiga que te podamos encontrar? Ah bueno, mi Facebook es con Dios y con el Diablo ¿Con Dios y con el Diablo? Un equilibrio por ahí, ¿verdad? Gracias Y bueno, aquí estamos con Cindy que hace mil cosas, muchas técnicas maneja ella, el Totonostle que es difícil para desde teñirlo, desde hacerlo suave, suavizarlo para poder trabajarlo Toda la figura es usando el Totonostle Darle los colores que ella quiere, los tonos, tejidos desde miniaturas hasta un poco más grandes Esos son tejidos ¿verdad? Es tejido de lana, pero mira que belleza, o sea, realmente es maravilloso su trabajo porque no cualquiera te hace una calaverita en esta técnica ¿no? De hecho, a base de la lana Está completo, o sea, es una bolita rellena con algodón y le da ya el detalle, le pone sus flores Sí, está preciosa Está muy coqueta, tiene unos ojos muy coloridos ¿no? ¿Alguna red social? Estamos en Facebook como Wichelin Artesanita Perfecto, gracias Y aquí tenemos el trabajo de nuestro amigo Filiberto A ver, hace ratito traías una máscara ¿no, amigo? Ah, sí, aquí la tenemos Que te la pongas Esto es ceniza volcánica Ceniza volcánica A ver si nos dices un poquito acerca de tu... Ceniza volcánica que trabaja Fili con mucho arte Sí, pues aquí, aquí con la compañera Sherlock Pues sí, la verdad es que este trabajo está hecho de ceniza volcánica Ok Venimos del sur de la ciudad Ok Este trabajo es de herencia, es de padre Aiko Ok Entonces, pues ese es el tipo de trabajo que hacemos Y hacemos pues los propios diseños Este, también nos basamos en códices Ok Entonces este trabajo, pues ahora sí como ve Este... Hay piezas como por decir esta ¿no? Quisimos sacar una... Una pieza con la Catrina Decía de la compañera que sí soy yo Jajaja A ver, déjame enfocarte Jajaja 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 Y se dejó crecer un poquito más acá Jajaja ¿La barba? Jajaja Dice que sí me parezco Jajaja Jajaja